¿Sabías que los ecuatorianos podemos volver a las urnas en 2024? De llegar a Carondelet, Daniel Novoa convocará a una consulta popular en los primeros 100 días de su gobierno para impulsar cambios institucionales al rol de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, para la creación de jurados ciudadanos, entre otros temas, según consta entre sus propuestas presidenciales. Una nueva consulta amerita nueva inversión. ¿Tienes idea de cuánto cuesta uno de estos procesos? Te contamos. Las últimas 13 iniciativas, tanto de consulta popular como referendo, este último reforma directamente la Constitución, le han costado a los ecuatorianos cerca de 133 millones de dólares, de acuerdo con datos del CNE. Según la ley electoral, cuando estas propuestas salen del mandatario, sus costos provienen del presupuesto general del Estado. Ocurrieron durante el paso de siete presidentes, desde León Febrez Cordero hasta el actual Guillermo Lazo. Se nos ha preguntado de todo, desde planes de educación y salud, uso de recursos petroleros, descentralización, seguridad social, sobre el rol del CPCS, la reelección indefinida, y la más reciente, sobre los recursos del Yasuní y el Chocó Andino, con las que sabemos que por ahí quisieron hacerse los locos y no proceder con la voluntad del votante. De estas consultas, tres mandatarios sufrieron un duro revés. León Febrez Cordero, a quien el pueblo le negó la participación de candidatos sin afiliación política. Sixto Durán Ballén, cuya intención de que los entonces diputados manejen fondos del Estado fue rechazada. Y Guillermo Lazo, a quien le negaron toda una propuesta sobre extradición de delincuentes, autonomía de la fiscalía, reducción del número de asambleístas, entre otros temas. El referendo de Lazo le costó al país 17,7 millones de dólares. A esto le sumamos los plazos definidos en el Código de la Democracia. Hacer una consulta popular tomaría al menos tres meses y medio, entre que el presidente envía la propuesta con las preguntas a la Corte Constitucional y ésta se pronuncie 20 días. Que el mandatario emita el decreto ejecutivo para solicitar su convocatoria al CNE, no hay fecha límite, pero supongamos que sería inmediato. La convocatoria a consulta popular o referendo por parte del Consejo Nacional Electoral, 15 días. Y el proceso electoral en sí, 60 días más. El próximo jefe de Estado estaría en el poder un año y medio aproximadamente. Entonces, ¿es factible la propuesta del candidato presidencial de ADN?